Buenas tardes y bienvenidos a Noticiero Univision. El 26 de septiembre se cumplió un año de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y para los familiares de las víctimas este caso no está resuelto, aunque las autoridades hayan publicado el reporte de la Procuraduría General que relata lo que catalogaron como la verdad histórica. Ese reporte refutado por la Organización Interamericana de Derechos Humanos además sirvió como guión para un documental controversial el cual lleva el título La Noche de Iguala, título cambiado por uno de los normalistas por la mentira histórica. Andrea González nos explica desde la Ciudad de México. Los restos óseos y cenizas que presuntamente pertenecen a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron descubiertos por elementos de la Marina y no por autoridades civiles. Eso es lo que reveló el almirante Vidal Soberón, titular de la Secretaría de Marina tras reunirse con legisladores que investigan el caso Iguala. En realidad la participación de la Marina se da ya cuando PGR asume la averiguación, estamos hablando de 10 días después de los hechos propiamente. Durante la reunión privada, el almirante Soberón explicó que fueron buzos de la Marina los que encontraron la bolsa con presuntos restos humanos luego de explorar el río San Juan de Cocula y que el equipo de forenses argentinos no estuvo presente porque el titular de la Secretaría de Marina nunca se le solicitó que estuvieran ahí. Ellos participaron cuando ya sucedidos los hechos, el día 28 de septiembre, el gobierno del estado hace una reunión de Consejo de Seguridad e informa de los acontecimientos. Además de la información revelada por el titular de la Secretaría de Marina sobre el hallazgo de restos en el basurero de Cocula, este fin de semana se estrenó la película La noche de Iguala, la cual provocó manifestaciones por parte de los estudiantes sobrevivientes a los ataques. Los estudiantes avanzan, nunca habían secuestrado. Estamos queriendo cortar la difusión de esta película para nada. Yo creo que hay que ver las dos partes siempre. Sin embargo, esta película solamente manifiesta una parte. El estreno de la película ya generó una petición en la página change.org para que sea retirada de las salas de cine y las distribuidoras detengan su difusión. Venimos a decir que esta película es la mentira histórica. Y con eso nos retiramos. Desde Ciudad de México, Andrea González, Univisión.